¡Hey! Y aquí vamos a nuestro tercer bloque y cerramos con broche de oro. Hablamos de la Casa Jenny Polanco, un sentimiento muy particular y querido. La Casa Jenny Polanco presenta su colección Haes. Bueno, una iniciativa, la pura verdad, que engalana, que enaltece toda la trayectoria de la queridísima y admirada Jenny Polanco y de mano de sus hijos, por supuesto, pero también de sus pupilas, las que han estado ahí, bueno, absorbiendo todo ese talento y también sumando su propio talento a esta fórmula de la marca de la Casa de Moda Jenny Polanco. Hablamos de Carolina Socias, ya yo le pongo a la prima, y por supuesto Solange y Mendes, ambas aquí con nosotros. ¡Qué emoción tan grande, Carolina y Solange! De verdad, yo sí me alegro de eso. Gracias a ti por recibirnos. Para nosotros es un grato placer poder dar esta primicia, porque es nuestra primera entrevista y darles los insights. Mira, bueno, vamos a entrar una vez en materia porque quiero saberlo todo. Primero, cuando, bueno, obviamente hemos vivido la partida de Jenny Polanco, que sé que está en la gloria del Señor y está brillando como una estrella, bueno, súper reluciente para ustedes, llegando a la inspiración. He visto a Carla tan involucrada, a los hijos de Jenny tan involucrados. Ha sido algo tan lindo dentro de tanto dolor, porque la partida de Jenny fue muy dolorosa para tanta gente que la quiere. Pero bueno, ahora ustedes se han empantalonado, se han llenado de fuerzas, de esperanza, y como equipo han dicho, bueno, la Casa Jenny Polanco sigue, y sigue fuerte. Y entonces surge esta primera apuesta en escena, llamémosle así, que es bajo la marca Haes. ¿Qué significa Haes? ¿Por qué se llama ya? Haes, dentro del estudio que iniciamos cuando se tomó, cuando se decidió que íbamos a continuar, obviamente, y dar el primer paso. Dentro de todo ese estudio, Carla descubrió que, porque ninguna, nunca habíamos hablado de ese tema con doña Jenny, de que su primera tienda se llamó Haes. Y para nosotros ha sido un gran misterio el nombre. Pero nosotros lo que vimos en la palabra Haes fue eso que para ella significó un inicio. Y que para nosotros ahora marca, como quien dice, el inicio de esta nueva... Faceta. Exactamente, donde Solange y yo nos portemos pantalones, como tú dices, y ponemos de todo el esfuerzo para que la casa de Jenny Polanco continúe. Entonces, para nosotros Haes es sinónimo de inicio. Sí, fíjate que sí, que la verdad es que me encanta como el volver al origen, porque ciertamente estamos recuperando, y Solange, quiero preguntar por eso. Tengo entendido que ustedes están recuperando las memorias de todas las facetas que Jenny, digamos, evolucionó en el diseño, y tratando de que todo tenga, de alguna manera, este incorporado en esta apuesta en pasarela, ¿cierto? Sí, lo primero que hicimos fue ver, hacer una recopilación de todo el material diseñado por Jenny, 40 años de diseño, y pues nos reunimos el equipo completo a ver foto por foto y estudiar minuciosamente cada uno de sus trabajos, y fue realmente muy inspirador. Sí, y la verdad es que el sello Jenny se nota en todas sus piezas, o sea, independientemente del momentum, digamos, de la evolución o de la tendencia, porque ella creó tendencias, siempre había algo en la pieza que tú sabías que era un Jenny Polanco. ¿Cuánto crees que es el sello distintivo de la casa Jenny Polanco, Carolina? ¿Tú que has estado tantos años ya involucrada? Mira, para nosotros es obvio que viene siendo el lino y el ámbar, pero para mí el sello Jenny Polanco es esa identidad que te da la ropa, que aporta esa elegancia a la mujer, y que cualquier mujer nosotros decimos que nosotros la volvemos elegante, es ese porte, es esa filosofía, como yo digo, que era la filosofía de doña Jenny, que era de alma tropical, entonces eso es realmente el sello de la marca, que es fresco, que es lino, que es ámbar, pero es muy propio de lo que nosotros somos, que es el clubo caribeño. Bueno, Jenny Polanco, una marca país, eso se sabe. Solange, desde el punto de vista de las piezas que va a incluir esta colección, y a qué mercado, digamos, a qué mujer está dirigida. Pues va dirigida a una mujer empoderada, porque el 2020 eso es lo que marca, y nosotros la primera cosa que nos preguntamos es, ¿cómo se refleja desde el punto de vista de la imagen, el empoderamiento femenino? Porque no es, aunque para mí los años ochenta fueron muy inspiradores, en la marca Jenny Polanco, no es el mismo empoderamiento que la mujer buscó en los ochenta, es mucho más suave, pero igualmente poderoso. La mujer actual, digamos, quiere sentirse más cómoda, pero dice en la comodidad, pregunto. Tiene que ser cómodo, tiene que ser práctico, pero igualmente tiene que reflejar esa mujer que es muy segura de sí, y que sabe dónde va, y qué quiere, y por qué. Claro, la verdad que me encanta. ¿Qué decía Carolina? Cuéntale. No, quería agregar que se va a notar mucho ese empoderamiento de la mujer, porque de los puntos que nosotros tomamos de partida dentro del estudio fueron las siluetas, dígase el pantalón, la camisa, los detalles, vamos a decir andrógenos, que no eran unas siluetas de mujeres del pantalón tubito, sino que ya eran unas bermudas más anchas. Todo eso se volvió a traer, obviamente, en una versión 2020, donde lo ponemos en perspectiva de lo que estamos viviendo hoy en día, en medio de una pandemia. O sea, qué tipo de ropa queremos y qué está pidiendo nuestra clienta. Ahora no hay ocasión. Por un tiempo nosotros fuimos sinónimo de ocasión, pero cualquier ocasión ya viene siendo importante. Entonces, eso es poder traer ahora, en el 2020, post-COVID o durante el COVID, esa silueta que sigue siendo muy firme, muy rica, muy de detalle, pero no deja de ser una prenda que te la puedes poner de día, de noche, para ir a la playa, como para ir a cenar. Y eso viene siendo la conversación, realmente, de lo que nosotros queremos en esta ocasión aportar. De que Jenny Polanco, en esta versión, viene siendo de toda ocasión. ¿Cuál es la paleta Solange de colores y texturas que seleccionaron para Jaez? ¿Y cuántas piezas tiene la colección? Es grande la colección. Mucho más grande de lo que nosotros realmente queríamos. Pero, pero es que no hubo opción. Nos inspiramos, digo que había tanta cosa, pero nos inspiramos sobre todo en el Caribe, en los colores caribeños, y en específico en el azul. Hemos trabajado el azul y hemos visto el azul del mar, el azul del cielo, y entonces tenemos turquesa, azul marino, azul jade. Hay muchos tonos de azul. Eso yo diría que es el color primordial de la colección. Pero también creo que es importante mencionar que por primera vez tratamos el lino de otra manera. El lino que es nuestra marca, nuestro tejido de marca, o ¿cómo se dice? Signature, lo hemos pintado a mano. Y yo estoy súper, súper contenta con los resultados. Y por supuesto, pues, la paleta es muy azul. Es interesante. Le están dando como una alegría. O sea, que haya colorido, que se refleje el mar del Caribe, la esencia misma de nuestra isla caribeña. Y también el clima, que es tan importante. Porque una de las cosas que a mí me encanta de Jenny es que diseñó para nuestro clima. O sea, tú te sales con tu vestidito y tú sales bien. No te dan esos calores. Bien vestido. En tu clima, la pura verdad que sí. Nos quedan un minuto más de discusión. Y me gustaría que ustedes me dijeran los momentos más emotivos. Dentro de todo este, digo yo, este roller coaster, esta montaña rusa de emociones que ustedes han vivido, porque sé que ambas han sido las pupilas queridas de Jenny. Y que la quieren como una madre. ¿Cómo ha sido todo este proceso? Solán, ya arranquemos contigo. Bueno, me dejas muda realmente. Porque Jenny y yo hablamos en enero acerca de hacer una nueva colección juntas. Hicimos ahora, en el 2016. Y ella dijo, ya pasó mucho tiempo, es momento de hacer otra. Y eso es lo que estábamos planeando. Y, pues, pasó todo lo que pasó. Y entonces, yo me sentí con una responsabilidad emocional de dar lo mejor para esta colección. Porque fue prometida. Claro. ¿Has sentido, en el caso tuyo, Carolina, la inspiración, la presencia? Yo siempre he pensado que los seres queridos no nos separamos tanto. Cuando cambiamos de plano, que siempre se siente alguna presencia, alguna inspiración, algún recuerdo de lo que hablamos. ¿Cuál ha sido, digamos, ese proceso para ti, de creatividad y de, digamos, recordación de Jenny? Bueno, para mí, honestamente, ha sido un proceso bastante difícil. Porque yo entré en el 2012 y lo que yo siempre hice fue diseñar. Y siempre lo hice con mucha pasión, independientemente de que yo tenga mi propia marca. Entonces, cuando llegó el momento en el que yo me vi con Solange, ella y yo, y que no estaba Doña Jenny hasta ahora, es que yo lo vengo procesando, digamos así. Porque ha sido bastante difícil yo encontrar el punto de, ¿cómo te digo? El punto de arranque, el motor. Porque todo era un proceso muy, ella y yo, como que vamos a hacer esto, ¿qué tú opinas? Como que yo siempre decía que ella era mi peor clienta, porque la que más exigía era ella. Yo le decía a la clienta, yo se lo vendo. Pero a ti, no. Tú todo, no, no, no. Entonces, eso me dio mucha inseguridad en el proceso. Aunque yo tenía a Solange, aunque tenía a Kaori, que también es una clave, una persona clave dentro del proceso de nosotros, yo sentía una inseguridad. Porque la verdad es que yo nunca me imaginé verme en esta situación. Y doña Jen y yo llegamos a compenetrar, como yo dije, días anteriores. Fue tan bien lo que ella me enseñó, que se convirtió en parte de mi lenguaje. Y ella y yo empezamos a hablar el mismo lenguaje, donde yo la entendía. Y, o sea, no entendíamos muy bien en el plano de diseño. O sea, que para mí ha sido un reto bastante grande, emocional. El compromiso, todo era muy diferente. Pero la verdad es que no pude estar en mejores manos que estar con Kaori, estar con Solange. Y la verdad es que me siento muy contenta del resultado. Este proceso de crear, Jaes, ¿cuánto tiempo les ha tomado? Y la colección, ¿cuándo se presenta? Bueno, nosotros iniciamos Solange en julio. Sí. El principio es el julio. Nosotros empezamos en julio. Y, bueno, ya todo termina, o todo inicia, el próximo sábado, 14 de noviembre. Bueno, cuéntanos de esa fecha, sábado 14, que va a ser emblemática, porque es el nuevo origen de la marca, de la Casa de Modas. Y, bueno, bajo la inspiración de esa gran mujer, ese gran bastión de la moda dominicana y la ejecución de sus pupilas y sus hijos involucrados, todo el mundo al unísono, llenándose de energía, de fuerza, para echar para adelante esa Casa de Modas, que es una marca país, vuelvo y repito. Entonces, cuéntenme de esa fecha, de este sábado que estábamos esperando, qué va a pasar y cómo lo van a hacer. Bueno, yo quiero decir que algo muy lindo e importante es que todo el equipo que ha trabajado siempre con Jenny, tenemos gente que tiene 35 años trabajando en la firma, todo el mundo está ahí y dando su mejor para que este próximo sábado pongamos en honor el nombre de Jenny Tolanco y la marca. Entonces, a mí me emociona mucho, me motiva mucho verlos que cada uno hace lo mejor que puede. Cada operario, cada cortador, cada terminador a mano. Es increíble. Si tú hubieras estado ahí, te emocionas igual que yo. Es muy bonito. ¿Cuándo va a ser, digamos, dónde va a ser, cuáles son las condiciones, o la ancha, cuéntanos, o Carolina, la que pueda, ¿cómo es la cosa? ¿Cuál es la benéptica del sábado? Ah, yo, bueno. Entonces, el desfile será este próximo sábado a las 4 de la tarde. Vamos a tener dos modalidades. Estaremos haciendo un live streaming del desfile para los que prefirieron estar vía online. Y tendremos el desfile privado presencial en las casas del siglo XVI, en la de los vitrales. ¡Wow, qué bella! Sí, que es una casa también súper imponente. O sea, se me paran a jatar los pelitos de... Yo de verdad no sé cómo lo vamos a hacer. Para el que quiera ir presencialmente a comprar la boleta, o el que quiera, digamos, asistir virtualmente, también comprar su cupo. ¿Hay chance todavía? Bueno, según tengo entendido, gracias a Dios, estamos sold out. Pero entiendo que de manera virtual, sí sigue siendo posible poder estar. Y los invito a ser parte de esto. Porque como yo siempre he dicho, en nuestro país, solo Jenny ha logrado esta trayectoria, como ella lo ha hecho. O sea, que que seamos parte de esto todos, la verdad es que sería algo muy bonito. Bueno, ahí estaremos. La verdad que sí, yo siento muchísima emoción, las felicito, les auguro el mayor de sus éxitos. Gracias. Sé que la estrella de Jenny está iluminándolo todo, que ella está muy satisfecha y contenta de sus pupilas, de sus hilos, y del cariño que ella sembró, y que, bueno, cosechó, y cosechará toda la vida, y posvida, en el pueblo dominicano, fruto de su esfuerzo, y de crear una identidad en la moda para nosotros. Así es que enhorabuena a Jenny, que le deseo, bueno, que esté en el paraíso gozándoselo todo, y a ustedes también, chicas. Mucho éxito. Gracias. Gracias. A ustedes, amigos, gracias, gracias por el favor de su sintonía, y mañana nos volvemos a ver aquí en su fórmula antinovelas. Soy Vivi Lebron, y ya lo saben, a liderar y seguir adelante. Muchas gracias, chicas.